Este programa es presentado por Roque Productions y El Venezolano de Orlando. Mundo 360 Amigos, bienvenidos una vez más a estar con nosotros en una nueva edición de Mundo 360 a través del Venezolano TV. Cada fin de semana conociendo a nuevas personas, haciendo nuevas amistades y llevándoselas a ustedes, presentándoselas a ustedes para que ustedes también escuchen ese mensaje, escuchen esas historias de vida, que es lo que nos interesa en este programa. Es lo que hacemos en Mundo 360. Hoy nos acompaña Laura Alves. Ella es venezolana, caraqueña, tiene muchos años que se vino de Venezuela, pero ella se vino con un proyecto diferente. Y digo, se vino hace muchos años porque no es la típica historia a la que normalmente venimos contando acá, que es el venezolano que se viene por la situación política o porque, bueno, tuvo que salir del país huyano. No, no. Laura se vino en una oportunidad cuando se le planteó estudiar inglés. ¿Es así, Laura? Sí. Más que un planteamiento fue una necesidad realmente. ¿Por qué lo necesitaba? Laura, para graduarme, aunque tú no lo puedas creer, en la universidad necesitaba aprender inglés. Era la única materia que me faltaba. Laura Alves, amigo, caraqueña. Laura, yo quiero que primero que nada le digamos a quienes nos están viendo quién es Laura, la venezolana, la que estaba estudiando allí en Caracas y necesitaba estudiar inglés en Estados Unidos. Bueno, yo soy... ¿Qué estudiaba? Bueno, mi mención fue educación, mención preescolar. Estudié en la universidad metropolitana. Me gradué allí gracias a que aprobé mi inglés. Era lo que me faltaba realmente para poder empezar mi carrera como tal. Y, bueno, un buen día, este, mi mamá me dijo, llegó el momento. Usted tienes que ir, tienes que aprender inglés, usted se tiene que graduar como de lugar y te vas. Yo no muy convencida. Me vine, estuve aquí un tiempo, estuve dos meses, aprendí algo de inglés, me regresé a presentar mi examen. ¿Eso fue en qué tiempo? ¿En qué año fue eso? Ay, mundo, tú me quieres hablar de años. Entonces, bueno, este, yo diría, no sé, ahorita no recuerdo exactamente, quizás en 1996. Ok. Este, llegué aquí, estudié, lo que tenía que hacer, corto tiempo, fue muy rápido, tres meses. Muy convencida me regresé a mi torre de control, que era mi casa. Yo realmente, mi plan no era vivir aquí. Este, presenté mi examen, pasé a la universidad, aprobé arranqué mi carrera. Después de un tiempo de estar trabajando, este, pues, mi novio se vino a estudiar a Estados Unidos, se vino a Boston. Y un tiempo después, me dijo, vente, yo quiero que pruebes, yo quiero que conozcas el país. Mi plan es quedarme aquí, tú tienes que aprender a conocer lo que es Estados Unidos, tú nada más estudiaste muy poco tiempo. Y, pues, decidí, empecé a trabajar como loca, vendía enciclopedias en Venezuela, daba clases, hasta de payasita trabajaba. Hacía todo lo que necesitaba para reunir el dinero y poderme venir. Me vine y cuando llegué aquí, pues, igual que todo el mundo, dice, bueno, y ahora estoy aquí, ¿qué voy a hacer? Vine a estudiar, a terminar mis estudios de inglés, a aprender un poco más, a aprender a desenvolverme con el idioma. No nada más aprendí, a aprender la teoría de cómo escribir, sino también tenía que aprender a desenvolverme con las demás personas. Y, bueno, soy hija de Maracucha con un portugués. O sea, que gracias a Dios tengo una mezcla espectacular de dos mundos que me han dado a mí todo. O sea, esa fue mi mejor escuela, tener los papás que tengo. Ya tienes por ahí un poquito de sangre inmigrante. Sí. Y, bueno, convencida como sangre inmigrante, llegué y dije, bueno, estoy aquí, ¿qué hago? Y tengo que ponerme activa, tenía que esperar el verano, no encontraba las clases. Agarré en aquella época las páginas amarillas y encontré que en Boston había un town, un little town portugués. Y yo dije, esto es lo mío. Si yo me defiendo con mi pobre portugués y además de las comidas, de los vinos, de la cultura, ahí es que yo voy a ir. Y me fui para allá y estuve, igual que muchos estudiantes hacen en este país, trabajando de mesonera. Me encantaba, he interactuado con las personas, pero mi inglés no practicaba mucho porque realmente el portugués era la base en esa zona. Bueno, mi papá y mi mamá vinieron a visitar. Mi papá me dijo, usted, señorita, está perdiendo el enfoque. Usted vino aquí a estudiar y eso es lo que usted tiene que hacer. Me puse a estudiar inglés. Empecé a dar clases, que era de verdad mi pasión, dar clases de español en una organización sin fines de lucro que trabajaba en un colegio. Y bueno, mi periodo se acabó y yo dije, listo, a mi torre de control otra vez. Yo me regreso a mi tierra. ¿Ya por segunda vez? Por segunda vez. Me regreso a mi tierra, ya todo el mundo me está esperando. Y yo tengo mi trabajo, mis amigas, mi familia. Aquello era mi mundo. Yo realmente venía aquí por la ilusión del novio que tenía, que lo quería mucho, por aprender algo nuevo. Lo querías en aquel tiempo y ahora. Bueno, también lo tengo que ejercer, porque es mi esposo. Pero bueno, me regresé, llegué a Venezuela con trabajo, tenía un trabajo espectacular, me encantaba, daba tutorías a familias extranjeras. Vivía una vida bien movida en mi casa, feliz, convencida de estar ahí. Hasta que bueno, un día mi esposo me llamó y me dijo, pues me gradué, tengo trabajo, tengo papeles, tengo todo lo que necesitamos para que te cases y te vengas para acá. Y yo dije, ok, ahora yo tengo que pensar bien esto, porque ahora sí es ida y no regreso. Y bueno, me costó un poquito la parte emocional, igual que todo inmigrante que se viene para Estados Unidos, todos pensamos en la unidad. Para Estados Unidos, para cualquier parte. A cualquier parte, realmente todos extrañamos eso. Pero yo no sentía tanto, porque yo decía, bueno, me voy a venir a Orlando. O sea, yo siempre soñé de ser como vecina de Mickey, con vivir en esta ciudad. Me encantaba el clima, lo que en Boston no me gustaba. Y yo dije, bueno, estoy en la ciudad que me gusta, a mí me va a ir bien, estoy con la persona que quiero, ser mi vida, mi futuro, mi familia. Pues convencida, agarré mis maletas y me vine. Ahora, Laura, tú te vienes en un momento cuando dices, bueno, vamos a estudiar inglés. Y en tu casa deciden o te plantean, bueno, necesitas prepararte en el inglés. ¿Cómo es prepararse en el inglés? ¿Cómo haces tú? Porque, bueno, si lo hicieron así es porque a lo mejor allá veían un poquito de dificultad para tú aprenderlo, para poder aceptar el inglés. ¿Cómo fue esa técnica? ¿Cuál fue la técnica que tú usaste para poder enfocarte en que debías aprender inglés o en enfocarte en que debías aceptar el inglés? Cuando yo llegué aquí me di cuenta que todas las puertas que uno toca, la palabra inglés es lo primero. O sea, es lo primero que te preguntan. Nosotros los venezolanos somos muy plurales, somos capaces de hacer mil tipos de trabajo, de desenvolvernos en lo que nos graduamos y en algo más. Y no sé, no sé cómo logramos aprender cada uno de esa cualidad que a veces hay gente que no se da cuenta y la tienen y llegan aquí y dicen, no, yo soy psicólogo y yo quiero ser psicólogo y no quiero ser absolutamente más nada. Pues no, esa pluralidad me llevó a entender que, ok, yo tengo que aprenderme el inglés a como de lugar y por lo menos poder comunicarme básicamente con las cosas básicas que yo necesito para desarrollarme en mi campo. Yo estaba muy clara que a mí lo que me gustaba era la educación. Ese era mi objetivo que cambió. Pero la vida, bueno, me casé, lo que te contaba, tuve dos niñas, siempre estuve trabajando activa hacia una cosa, hacia la otra. Lo mismo que hacemos mucho, un día cocinaba, un día limpiaba una casa, otro día, pero siempre activa. Aquí nadie se puede quedar sin hacer nada. Vamos a hablar un poquito de eso porque entonces viene tu tercer viaje, viene ya el tercero y el definitivo. El que me quede. Y el que te casas y te queda. Amigos, conversamos hoy con Laura Alves. Esto es Mundo 360. Ya vamos a conocer un poquito más entonces ya lo que fue esa vida de casada, esa vida ya definitiva, ya desde Boston para la ciudad de Orlando. Ya venimos. Mundo 360.